Bueno, ¿y entonces ya no pudiste ir? No, ya. ¿Qué te digo? Ya llegamos. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo estás? Mucho mejor. Ay, qué emoción. ¿Ya ves? Yo sabía que todo lo que estamos haciendo por ti iba a dar resultados. Eso es, gracias. Hola, Max. Hola, hola. Bueno, la verdad es que debo aceptar que los límites que me ha puesto Sofía me ha permitido estar más tranquilo. Ah, me da mucho gusto. Qué bueno. ¿Le dijeron que ya podía empezar a trabajar? Bueno, qué bueno porque hay varias cosas que quiero hablar contigo. Pero eso sí. El doctor dijo que solamente dos horas y de preferencia por las mañanas. Dos. El doctor ya casi quiere que Sofía trabaje para él por lo mucho que mejoré. ¿Sí? Ay, no es cierto. Tampoco es para tanto. Bueno, creo que para empezar es buen ritmo de trabajo. Así poco a poco va retomando las actividades. Oye, si quieres hablamos de lo urgente y si me permites yo me encargo de lo demás. Claro, gracias. Oigan, pues hay que pedir algo rico de comer, ¿no? Esto hay que celebrarlo. Bueno. ¿Quiero? Sí, te compres, ¿no?